¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a esta transmisión de Hablemos del Universo, un espacio donde conversamos acerca de ciencia, de arte, de tecnología y un enfoque acerca de finalmente cómo nosotros hemos construido conocimiento alrededor de estas áreas. Y bienvenidos entonces también al Planetario de Bogotá. Esta tarde tenemos una invitación para una conversación acerca de algo que comienza a celebrarse mañana y es el centenario de los planetarios, de la fundación del primer planetario, del funcionamiento del primer planetario en el año de 1923 en Jena, en Alemania. Entonces lo que vamos a hacer esta tarde es conversar con nuestra invitada que va a presentar un momentito acerca de qué ha pasado en estos 100 años, cuáles son las perspectivas de estos 100 años y hacia dónde marchan este tipo de instituciones. Para nosotros, digamos, en el planeta de Bogotá es una gran alegría poder decir que estamos en un proceso de renovación, que la próxima semana reabriremos nuestro domo, pero queremos contar un poco acerca de cómo ha sido esa historia para llegar hasta aquí. Entonces, quiero presentarles primero a nuestra invitada, Angela Patricia Perecenado. Ella es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en astronomía de la Universidad de Valencia, es la representante para Colombia del programa UNAWE, Universal Awareness, que es un programa que contagia a los niños, que estimula a los niños hacia el descubrimiento del universo. Es también actualmente la presidenta de la Universidad Pedagógica Nacional, es una persona que tiene una cantidad de proyectos o iniciativas alrededor de la divulgación de las ciencias y de la divulgación de la astronomía, pues que seguramente si ustedes la siguen a través de sus redes o las actividades de la red de astronomía de Colombia, pues sabrán, digamos, esos lugares por donde él está activa. Y actualmente, entonces, como decía, es la coordinadora del planetario de Medellín, desde donde viene, pues, llevando a cabo también la liderazgo de la renovación, tanto del sistema de proyección como de la renovación museográfica de este planetario, que es uno de los más importantes del país. Entonces, para mí es muy feliz poder estar con Ángela esta tarde. Gracias, Carlos. Y para todos los que están presentados, para la discusión de la humanidad. Y para mí es un honor venirte a acompañar y celebrar estos cien años de historia de los planetarios en el mundo. Porque en el mundo, 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 para todos, actualmente, sobre todo. Gracias. 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 les decía, nos estamos uniendo a la celebración que la International Planetarium Society está proponiendo este centenario, actualmente hay cerca de unos 4.000 planetarios alrededor del mundo y creo que es muy especial digamos como que valoremos la influencia de estos instrumentos de divulgación científica este es el logo oficial del centenario de los planetarios y mañana seguramente a través de las redes sociales van a estar van a conocer si se unen a esta celebración mucho más sobre esta tradición pero esta tarde nosotros queremos contar un poquito acerca de ese origen, entonces como que la primera pregunta es justamente alrededor de eso para qué y cuál es el sentido y el origen de los planetarios esta es la estampilla conmemorativa que hicieron muy recientemente seguramente ellos han venido preparándose para no tener un día de celebración, sino todo un año de acontecimientos en los planetarios, vamos a estar reunidos también de los planetarios de América del Sur a todos estos planetarios que durante un año vamos a estar haciendo varias cosas entre esas nosotros con el presidente vamos a recolectar las historias de los planetarios me gustó esto porque es una estampilla que sacaron el 5 van a lanzar mañana y que ellos tienen todavía en sus costales o sea, la gente puede comprarlas y seguir haciendo sus colecciones de estampillas muy lindas de precisamente ese cambio que han vivido generacionalmente los planetarios hasta los últimos años y buscar las anteriores entonces cuando hablamos de los planetarios pues tenemos como algunas imágenes en la cabeza y uno lo vive mucho incluso cuando está en el transporte público o habla con un taxista y le dice me llevas por favor el planetario o algo tal me llevas al planetario en Medellín y hay una idea de ciertos elementos que vamos a apuntar acá pero un poquito en el lado nos puedes contar como esa idea inicial de qué es un planetario o qué fueron los planetarios por representación del cielo futuro claro, claro y muy bonito porque miren que en estas épocas todavía estaban los cielos oscuros o sea se podía disfrutar de las estrellas digamos a su entrevista de todas formas había una necesidad de simulación de estos movimientos para poderlos entender casi que meterse dentro de esos movimientos planetarios y hacían modelos a seguir operativos que con estos mecanismos de movimiento simulaban o representaban esos movimientos de los objetos en el cielo así empezaron muy sencillo este se ve muy complejo mete muchas cosas pero miren que explicaba el movimiento de los objetos del cielo teniendo en cuenta los días los tiempos o sea les permitía hacer predicciones de ciertos movimientos que es de una forma muy sencilla los primeros que se hicieron ya con esta idea si yo es que el ingenio digamos que es que es eso si quieres usarla en el apuntador o sea que estamos viendo en ese en ese modelo este es un modelo bastante avanzado porque miren que incluso tiene las inclinaciones de algunos de los de los satélites alrededor de los planetas que giran alrededor del sol por supuesto acá no está en la escala pero tenemos el sol mercurio venus con mecanismos que hace que se muevan casi que ya simulando los movimientos que ellos veían que tenían estos objetos en el cielo poniendo la tierra orbitando con todos estos mecanismos para que la luna se moviera alrededor de la tierra yo creo que este mecanismo hace que la sincronía seguramente el movimiento de los planetas para que la tierra de una vuelta este dará casi que las tres vueltas para que sean sincrónicos y luego Marte aquí lo que me dice es que este bien moderno porque tiene a Marte y dos de las lunas que tiene es muy bonito este ya hace poquito los profesores de Astromad precisamente estuvieron haciendo uno de estos planetarios móviles impresos en una láser o sea son cosas que todavía en ese tiempo lo utilizaban mucho para hacer las predicciones que vendrá en qué época saldrá tal vez Mercurio Venus para saber y explicar bien el movimiento de estos objetos en el cielo actualmente nos parece tan ingeniosa la idea y permite que entendamos bien el movimiento que los profes por ejemplo lo tienen en las escuelas para enseñar a sus estudiantes cómo se mueven los objetos en el cielo y entonces búsquenos si quieren por ahí en la página del planetario de Medellín contacten para que les mandemos los mapitas y los impriman en las impresoras láser para que los hagan en madera en MDF que dan muy lindo e incluso pues me llama la atención la inclinación como de la tierra frente al a la eclíptica ¿cierto? es una la inclinación correcta una realidad si no es el en el que no es que no es que no es que no es la situación pasada será será que pero digo porque si la la inclinación de la órbita de la luna estará ahí también reflejada parece que tiene como sí tal vez sí porque mira bueno tocaría allá abajo tiene como un circulito en el de la luna y parece que está un circulito también esos cinco grados que había ahí puede ser que sí bastante sofisticado ahí podemos ver también como los meses y vemos las las constelaciones de Soeja cierto entonces representar digamos cuál es el fondo de estrellas en una época eso es correcto lo de las estrellas entonces fueron no sé si lo tenemos a continuación pero sí fueron adiciones a esos movimientos porque fíjate que ese simulaba como los objetos y más o menos en la época del año ya después con las constelaciones que también inspiró los nuevos planetarios es esto que tenemos acá que ya muestra las constelaciones del cielo y a nosotros ubicados como observadores todas estas cosas fueron las que inspiraron a estos grandes personajes que con mucho ingenio y tecnología la de la época hicieron que ya esto no fuera digamos tan análogo y no fuera como para ver por encima porque creo que una necesidad que ellos tenían de lo que he visto de la historia de estos que ellos querían ver hacia arriba lo resolvieron primero aquí y luego empezaron a poner estos planetarios estos planetarios o sea los primeros pegados en el techo porque así podían imaginarse un poco más entonces mira que se iban imaginando cómo podían hacer cada vez más una bóveda con estas primeras ideas o sea se iban creciendo las ideas de la humanidad es muy interesante está el eje de la tierra cierto el polo norte se le decía la osa mayor y la parte de arriba cierto entonces ahí está la estrella polar debería estar más en ese circuito es un circuito que parece de tamaño humano ¿no? o sea como que podría meterse dentro de ese dentro de ese artilugio ahí ¿no? es muy posible porque mira que este caminito ok los primeros no eran tan grandotes pero si puede ser para que una persona vaya moviéndose por la línea del ecuador esto es como la esfera rular que también mira que esto es mucho de los instrumentos antiguos como intentaban hacer los más grandes para meterse dentro de estos instrumentos y empezar a explicar todavía mejor el movimiento de las estrellas en el cielo donde puedes proyectar la línea del ecuador el plano de la eclíptica los meridianos todas estas líneas imaginarios que nos enseñan en el colegio tienen sentido también para hacer observación del cielo entonces muy bueno y bueno entonces esto era como simular los movimientos pero para imaginarse una bóveda digamos como las que tenemos ahorita como se pasa de esas ideas o sea esa idea de una bóveda de un sistema como este y las bóvedas celestes que tenemos ahorita mira mira que tenías aquí y teníamos acá en la presentación precisamente yo creo que esa búsqueda de la pregunta que te haces siempre es tratando de 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 explicar la mejor de la mejor manera posible lo que vemos en el cielo porque esto me lo imaginaba justamente así o sea la necesidad de entender qué es lo que tenemos en el cielo esto empieza en Alemania por eso estamos con los cien años porque en llena empezaron todas estas ideas también y seguramente así así no te muestra exactamente cómo es el movimiento por eso la astronomía daba cada vez ese paso más entonces esto es casi que la demostración de que las ideas se pueden hacer realidad o sea por locas que parezcan muy seguramente en esa época antes de 1923 que se estaban pensando todas estas cosas 1910 con todos los problemas seguramente la primera guerra mundial en donde también hay muchas cosas que están ocurriendo cómo hacemos que esto sea más esférico para poder hacer que el cielo real se simule en un cuarto en un cuarto oscuro de pronto porque no sé si de pronto empezaron a tener y entonces aquí tú cuéntanos mejor la historia que la puedes contar mejor porque eres más historiador de que ocurría porque ellos tenían esa necesidad ya se les estaba ocurriendo que si se podían hacer cúpulas muy enormes para que esto no fuera plano y pasara de ser un cielo plano a representar un poco más la boda celeste que fue una idea precisamente de por acá un señor alemán Rudolf que fue lo que hizo cuéntanos esto es muy interesante leíamos hace unos meses acerca de estos de estos primeros ingenieros y pensadores de la idea planetaria entonces es gracioso que en 1923 tuvieron planetario con una pregunta es como vemos las estrellas en una ciudad en 1923 ya había algunos inicios de polución lumínica ya una ciudad como en particular lleno o bien y por fin ya con la iluminación pública tenían alguna afectación del cielo y eso en 1923 entonces si bien esta imagen que estamos viendo arriba venía un poco de esa idea como mecánica de por lo que mostró Ángel ahorita venía la necesidad primero de hacerlo más vivencial y segundo de representar mejor el cielo nocturno entonces se cuenta que Rudolf Strobel fue el primero que tuvo la idea de construir un cielo falso no voy a hacer este falso para representar una ciudad y tal vez los que vinieron hace tal vez 15 o 20 años a la planeta de Bogotá o lo hicieron hace unos 15 años a la planeta de Medellín recordarán este tema de los panoramas de las ciudades era como como se veía la ciudad alrededor de nosotros era una silueta todavía existen algunos planetas alrededor del mundo una silueta proyectada de la ciudad y lo que Strobel planteó inicialmente era que debería ser un cuarto oscuro donde a través de algún tipo de mecanismo de iluminación se pudieran representar las estrellas en sus posiciones Strobel entonces lanza esta idea él era un astrofísico judío lanza esta idea esta idea cala más o menos él trabajaba en la Carl Zeiss que es una de las empresas líderes hace no sé unos 150 años o más en la construcción de elementos ópticos de telescopios de elementos de precisión óptica entonces él tuvo esa idea de cómo podíamos a través de lo óptico crear una ilusión del cielo ese de Strobel se pierde un poco en el tiempo a Strobel lo echan de de Zeiss pero Strobel fue a contarle a alguien sí Strobel digamos él esperaba lo mejor de su idea estaba estaba desarrollando la idea y se la cuenta a Walter Buster que era ingeniero en Zeiss también y Zeiss presenta esa idea como una idea propia después de que echan a Strobel entonces Buster presenta su idea como por qué no representar los momentos de la luna de los hoy y los planetas en la cúpula pero él no mencionó algo que todo él se había mencionado y era por qué no representar las estrellas entonces esa idea acaba trabajando la Buster en el intervalo de estos casi de 100 años de 10 años de la primera idea de Strobel pues en 1912 ahí viene la primera guerra mundial interrumpe un poco el desarrollo de los elementos y finalmente entonces será Buster el que presenta la idea y era la idea de la construcción de estos concretos quiero que vean digamos como las concepciones de lo que podría ser como lo dibujaron estos son planos originales del de el Museo y finalmente estas son las cosas que acaban construyendo esto es un planetario de estilo popernicano un poco como lo que veíamos en el otro lugar donde aquí estos estas estas suspensiones son el sol los planetas y quien se montaba en estos carritos como si estuviera haciendo el recorrido de la tierra alrededor del sol las veces en el planeta y que lindo que incluso ellos querían que la experiencia de observación del cielo sea como la experiencia de un observador normal toda la gente de pie contemplando el cielo y su movimiento y después ya esperando tal vez ser parte de todo ese movimiento como ser parte de ese cosmos muy bonita esas concepciones no sé cuánto costaría construir una reproducción de eso sería lindo pero costoso es un reloj estar metido dentro de un reloj muy bonito esto entonces es la primera idea pero no es la idea finalmente que Boswell desarrolla y lo que desarrollarían finalmente sería esto que es el el instrumento este se llamaba un planetario copernicano ¿cierto? ¿qué quiere decir un planetario copernicano? yo me muevo como la tierra alrededor del sol y esto es lo que se conoce como el planetario tolemai ¿cierto? que es casi como si yo estuviera contemplando desde el centro del universo el universo ¿cierto? estoy dentro de la tierra ya no estoy girando en la tierra sino que estoy dentro de la tierra mirando al cielo entonces por eso se llama tolemai porque es como si nosotros fuéramos el centro del universo y esta es la esta es la idea de de que finalmente digamos evolucionaría de lo que vimos hace un momento esto a un sistema digamos más realista que no lo vamos a explicar porque porque la construcción de este instrumento hasta finalmente que se construyó que es el Martino que es el primer proyector de estrellas construido en el techo del museo de albana gen entonces miren miren no sé si aquí lo pueden precibir los que han visto algo sobre los telescopios y cosas así notarán que esto está por el funcionado aquí hay un soporte porque esta base es una base con antena fija y esta y esta aquí quedó muy bien la proyección real aquí es la la usa mayor y es que Alemania está en una latitud relativamente alta entonces el cielo que proyectaba este este proyecto era el cielo del mismo el cielo norte y se debe mencionar que una de las cosas muy curiosas que decir es que las estrellas parecen de verdad los puntitos como si estuvieran viendo un cielo real es la gran ventaja que tiene este sistema óptico mecánico de producción tú entras al cielo incluso tan planetario de Bogotá como el cielo el piso es así plano uno puede entrar y observar las estrellas como si fueras un observador real que estás caminando por un campo y los puntitos de las estrellas parecieran muy reales por supuesto los tamaños de las constelaciones porque esto lo hemos utilizado muchas personas para hacer estudios de las constelaciones del cielo para después irse a observaciones de campo y saber para dónde mirar se parece mucho son muy puntuales una calidad maravillosa desde ahí que Sais como productor de lentes y sobre todo para este ejercicio de mostrar los cielos es muy digamos pulido es muy perfeccionista los mejores de los números con ese tipo de instrumentos entonces esto es como la primera generación de planetaria esto es una forma de distancia y el propio se puede mostrar las estrellas esto se llamó un planetario clásico aquí en Bogotá que instaló el planetario en el siglo el proyector de este tipo pero ya no era con un solo brazo sino con dos brazos entonces era posible mostrar las estrellas del misterio sur el primero en Colombia fue el de Cali tal vez en el 85 se nos contaron el de Cali en el 65 en el 67 en el 65 en el 67 eso creo que lo tenemos adelante que otra de las funciones que tenían estos proyectores era formación de los pilotos porque antes ubicaban era por las estrellas y la mejor forma de hacer este entrenamiento era a través de estas observaciones y de hecho estaba en la base en la base de los Suárez en el siglo en Cali entonces esta es la escuela militar de versión entonces esta fue la primera generación y lo que mencionaba es un poco acá Ángela ¿cómo te lo hizo esta imagen? ah bueno incluso las personas de la NASA los astronautas de las misiones del Apolo las Gemini y las las tres misiones mejor dicho las las Gemini y las del Apolo hicieron entrenamientos en una cúpula utilizando hard size para ubicación de las estrellas o sea esto ya era un entrenamiento no solamente para los pilotos que creo que fue después en tiempo aquí en Colombia tuvimos algunos de de siguen utilizándose esto para formar a los pilotos de tanto como quisieron pero si utilizaron astronautas para hacer esos entrenamientos por eso se metían ahí en esa cápsula para poder alcanzar la observación del cielo creo que también empezaron a tener aditamientos porque el el proyector óptico mecánico solo mostraba estrellas tenía creo que una cosita un proyector para simular el sol y los eclipses pero siempre habían cosas que no se podían mostrar entonces con diapositivas con cosas de la época había accesorios que permitían hacer explicaciones astronómicas de otras cosas que no mostraban los proyectores como objetos de cielo profundo las galaxias varias adiciones que se empezaron a hacer o sea surgen más necesidades que los planetarios de primera generación no cumplían siempre tratando de simular lo mejor posible lo que se ve en el cielo real entonces digamos se comenzó a usar en ese en ese sistema que tú decías de navegación de pilotos también para aquí en Cartagena hay uno porque la armada nacional también para formar a los cadetes también les enseñaba a navegar por las estrellas entonces en las escuelas militares por lo menos en Colombia donde primero se instalaron estos sistemas y después se instaló aquí en en 1969 el planetario de Bogotá en el mismo año precisamente que la humanidad llegó a la luna muy bonita la historia porque los únicos que lo producían eran los alemanes acá el interés de Virgilio Barco era tener uno de estos instrumentos y este precisamente del planetario de Bogotá fue intercambiado por bolsas de café entonces la historia dice casi que este interés que tenía Virgilio Barco por la astronomía por todo el boom de la llegada del hombre a la luna por tener estos instrumentos por tener estas estrellas recuperarlas y se hizo toda la estructura del planetario de Medellín de Bogotá y se trajo muy parecida a la historia también del planetario de Medellín aunque ese sí se pagó en parte y además los de Carzine trajeron el proyector óptico mecánico y también el planetario de Medellín que es así que pues de pronto conocimos la historia también hicieron el observatorio o sea ellos dejaron más más cositas fueron equipando a los planetarios con más instrumentos y pues maravilloso porque sí efectivamente es como irse a un lugarcito de la ciudad que te muestra el horizonte de la ciudad en la que habitas y cómo el cielo se mueve a tu alrededor y todos los otros habitamentos porque si querías prender el eclipse o si querías ver objetos era una cosa muy romántica del cielo que es casi que lo que uno siente cuando está haciendo observación del cielo entonces era así es muy realista en América Latina el primer planetario fue el de Montevideo en Uruguay en los años 50 o sea relativamente está cumpliendo 75 años y no me equivoco el de Montevideo quieren celebrar precisamente uniéndose a esta celebración de los 100 años de los planetarios ahorita en diciembre tienen el encuentro entonces seguramente muchos estaremos allá visitando ese lugar y conociéndose uno de los primeros planetarios en América entonces digamos que el propósito ha sido diverso en estos en estos objetos sin embargo ya digamos hubo un todos movimientos en los años 80 70 80 quien nuevamente quien vino hace tal vez ya no voy a decir tantos años voy a decir tal vez desde los años 90 al planetario de Bogotá y posteriormente los que vinieron hace 3 años 4 años pues reconocían en los años 90 había unos pasadores de diapositivas eran los Kodak que eran unos proyectos de Kodak que le ponían diapositivas entonces suena como se oía se oía el 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 para mostrar el que tras decir el 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 en fin y había muchas narraciones pregrabadas en vivo narraciones en vivo y pregrabadas la voz de un gran locutor que se llamaba Juan Harvey que dejó varios de los programas grabados en el planetario de Bogotá que es interesante también pensar en cómo reconstituir esa memoria y después vinieron proyectores como estos que comenzaron a incorporarse también a los planetarios proyectores digitales y comenzó como una pregunta y es bueno que más podemos mostrar en un planetario que no tenga que ver con recuadros como este que no es la segunda generación de los si ya una vez imagínense lo que más me admira de esta historia de los planetarios es que lo que se pueda imaginar algo para hacer que un instrumento te muestre lo que tú quieres ver hace que encuentres las posibilidades ya después de con la era digital y estos pues eran videovíens muy sencillos pero ya puedes hacer un juego de profundidad cosa que con los ópticos mecánicos a pesar de que muestres muy buenas estrellas no puedes por ejemplo meterte dentro de una constelación ya esto te va a permitir te va a permitir meterte viajar mover y tener en un mismo en una misma consola la gran variedad de objetos que ya se tenían en el cielo o sea ya es un objeto de estudio no solamente para los digamos para los pilotos en ese caso sino para una gran variedad de públicos que en estas herramientas además se encuentran entretenimiento creo que aquí entonces los planetarios empiezan no solamente a ser objeto de estudio sino que empieza a ser parte del si se puede decir del divertimento de las personas o sea es un lugar al que hay que visitar sea porque quieres aprender o sea porque quieres entretenerte cosa muy buena para la astronomía en este caso y a las ciencias en general porque hace que de maneras muy diversas entretenidas sencillas te diviertas aprendiendo entonces creo que la versatilidad de los digitales que también fue un poco un choque es como que uno no quiere dejar lo tradicional como que las estrellas tan hermosas como las vamos a dejar por casi mil cosas más que te ofrece uno digital pero yo creo que ahí en esos cambios es donde uno casi que se da cuenta que son duros pero hay que hacerlos porque hay cosas que vas a tener mejor más fácil más económico más rápido más no sé es más fácil conseguirle los repuestos porque me acuerdo que para arreglar por ejemplo bombillitas de algunas estrellas que desaparecían en las constelaciones era un lío conseguido ahora todo es más fácil entonces hay que desprenderse de ciertas cosas para navegar en otras tecnologías que te permitan también disfrutar del cosmos entonces un poco para entender qué significó esto de la era digital un poco pensando en qué tienen que ver esos proyectores entonces digamos en los años 2000 tal vez uno no lo tiene tan claro cómo fue esa evolución pero en los años 2000 comenzaron a aparecer muy sistemáticamente saltos de resolución en los proyectores entonces primero comenzó a haber formatos VGA que eran formatos de 642 x 400 un poco de resolución en píxeles cierto y eso también en los monitores incluso en los que uno tenía de los computadores posteriormente en las en las televisiones apareció la alta definición que es 1920 x 1080 píxeles una matriz de píxeles después apareció tal vez hace tal vez unos 6 a 8 años en lo comercial de televisión de los formatos cuadrados el llamado 4K cinema que es 4196 x 2160 píxeles que son formatos rectangulares y posteriormente lo que se conoce como el Red Scarlet que son como las resoluciones máximas de de estas pantallas que están en 5196 x 2700 sin embargo para los planetarios esas matrices son diferentes son matrices circulares entonces nosotros tenemos básicamente dos estándares en los planetarios que es el 4K full DOM que es 4096 x 4096 píxeles sabe el orden de 16 millones de píxeles y 8K full DOM que es 8192 x 8192 eso es como 64 millones de píxeles cierto si ahí empezamos a recuperar las estrellas puntuales uno de los cambios que hacía tan infeliz a muchos observadores del cielo era que las estrellas se veían como cuadraditos entonces renegábamos renegábamos y renegábamos pero después mira ya llega la tecnología que nos va a mostrar estrellas o sea un cielo perfecto juntos como los queremos ver quienes disfrutamos de la observación del cielo había formación temático en la observación del cielo la oscuridad saben que sean puntuales pero como es un proyector no es oscuridad pura sino que es luz entonces no es un negro tan negro si eso todavía nos hacen felices pero si hay fíjate que en proyectores ya tenemos proyectores en donde el contraste nos permite tener cielos más oscuritos por supuesto uno tiene que renunciar a ciertas cosas si quieres ver cielos estrellados toca ir al desierto de la Tatacoa digamos originales o a la Guajira o a lugares naturales ya ahora nos toca hacer cielos en ciudades aquí cercanas en pueblitos en el campo pues bueno tal vez sí por ejemplo a Guachetá y en Medellín nos vamos para Guarne entonces esto digamos son los estándares de proyección pero los contenidos también variaron mucho o sea ya no solo veíamos estrellas aquí tenemos una representación de una red neuronal o sea esto es como una reconstrucción del cerebro humano y un viaje por el cerebro humano o sea son contenidos ya muy diferentes a los que a los que teníamos y bueno y los software también para la simulación y la distribución vieron que la distribución ya no es tan plano como lo veíamos al principio sino que ya los planetarios además de toda esta producción audiovisual la versatilidad de viajes de mostrar imágenes ya te permite ubicar las sillas de cualquier forma o sea puede ser plano puede ser inclinado por ejemplo los invitamos al planetario Medellín que es uno de los más inclinados o sea allá sí es como si estuvieras en una nave espacial porque te ofrece otro tipo de inmersión o sea ahora los planetarios han evolucionado tanto que puedes vivir diferentes experiencias dentro de los planetarios y los software pues imagínate ya tenemos o sea por poco vamos a poder jugar como si fuéramos gamers moviéndonos en el universo completo desde la tierra hasta más allá del Big Bang si se quiera entonces ahí vemos esta configuración esto es de una representación de un software específico de Skype de una compañía que se llama RCA Cosmos y ahí vemos un sistema solar bidimensional y vemos el plano del equipo de la región zodiacal pero ya lo mencioné por esta dimensión esto es lo que se conoce como la segunda generación de los planetarios en los últimos 20 años en el universo digital pero ahorita estamos en lo que se conoce como la tercera generación de los planetarios donde hace 10 años por ejemplo cuando se renovó el planetario de Medellín a ti te decían bueno no se conecta a internet porque puede haber ataques al sistema en los que había pánico por todos lados sin embargo en esta tercera generación de planetarios lo que tenemos es planetarios conectadísimos en la red entonces tú puedes estar moviendo contenidos de un lado a otro ser conectados entre planetarios cosa que tampoco se podía si ya estás conectado a internet ya estás conectado a una gran red de personas que están haciendo lo mismo y de contenidos infinitos entonces sí definitivamente los planetarios se volvieron muy versátiles para todas las áreas del conocimiento porque creo que ninguna se queda por fuera incluso hasta temas que uno pensaría que no se tratan en los planetarios que no se llevan tanto no es porque los planetarios no quieran sino porque a veces el cambio de paradigma de lo que se espera de los planetarios por parte de los usuarios es que se demora un poquito quieren ver planetas estrellas galaxias rocas espaciales chocanos y por ejemplo nos lleva cosas del océano y dicen pero lleno de planetas entonces mientras yo creo que mientras vamos transformándonos correcto sí pero pues es que la versatilidad de estas grandes listas de la conectividad global pues hace que de contenidos también incluso si lo pasas toda esta versatilidad ah bueno esto era lo que les comentaba hace que podamos ser mejores generadores de contenidos pues nosotros conociendo los temas de astronomía el objetivo también de los planetarios es conectar a las personas con el cielo por supuesto dar las estrellas que en las grandes ciudades hemos perdido y generar contenidos propios en contexto en los contextos cada ciudad tiene sus historias por contar los planetarios nos ayudan a eso y estas son tenemos proveedores en el mundo y vemos acá por ejemplo la que les decía de arrecifes que a veces por supuesto si es muy inmersiva la gente lo va entendiendo mejor somos estrellas son contenidos que ya tienen proveedores grandes pero adivinen que no hay ahí que yo le decía ahorita a Carlos esta diapo muestra precisamente uno de los problemas que todavía no hemos resuelto y es que los planetarios también llegan a público infantil entonces los visitantes niños niñas jóvenes muchas veces no encuentran sus contenidos ahí y es porque no existen muchos contenidos por supuesto a veces son muy caros de quienes dos o tres empresas en el mundo los producen pero no los producen para nuestro contexto entonces ahí hay mucho por hacer por ejemplo en contenido infantil digamos esto es interesándonos como la diversidad de contenidos entonces la expedición marxife que es sobre la gran barrera de coral en el pasivo ¿cierto? correcto este es sobre formación de estrellas parece infantil pero no es infantil es un gran show pero no es necesariamente infantil aunque tiene un lenguaje que podría aproximarse el hombre de las nueve dimensiones esto habla de teoría de cuerdas habla de un montón de cosas muy interesantes estos dos los pueden ver en el planetario de Medellín este estuvo en Maloca no sé si ahora está en Maloca todavía y este por ejemplo es un show muy muy interesante que es sobre sobre asteroides y cometas que es súper bonito que muestra también los orígenes del sistema solar entonces digamos hay variedad pero si hay un tema y una barrera de lenguajes que todavía tiene que ser trabajada y ahí podríamos hablar de otras barreras de lenguaje sobre el audiovisual con personas que tienen algún grado de diversidad cognitiva cognitiva o diversidad física en términos de que sean ciegas o cosas de decirlo cómo enfrentarse también en contenidos a eso ¿cómo te imaginas o cómo lo has hecho tú preguntándote sobre preguntándote sobre ese tipo de cosas pues afortunadamente en el planetario de Medellín tenemos una comunidad de astronomía para ciegos y de astronomía para sordos o sea ellos nos han retado a generar ese tipo de contenidos hicimos los ejercicios en domo con personas sordas para ver cómo presentar los contenidos y ahí tenemos un reto importante y es que en la pantalla tiene que aparecer la persona que hace las señas porque los sordos deben estar mirando digamos la imagen entonces es allí donde tiene que dársele la información y no en otro lado pero yo creo que vamos por buen camino porque pues mira que si salen a necesidad están las ideas seguramente la solución va a salir en algún momento y con las personas ciegas pues como también las historias son muy inmersivas o sea los domos ya no son solamente estrellas vimos la evolución y no son solamente tampoco imágenes inmersivas sino que ahora tenemos todo un sistema de sonido que hace que te sientas realmente en un espacio en donde las rocas aparecen por la izquierda en donde la nave apareció por la derecha y donde un agujero negro te sorprendió en el frente y así lo tienen tus sentidos y como las personas ciegas tienen los sentidos tan desarrollados y perdesarrollados algunos menos la vista por supuesto ellos pueden sentir eso con más facilidad y por supuesto otras cosas los planetarios ya no son solamente los cuartos sino tienen museos a su alrededor o sea digamos la diversidad de cosas quería mencionar una cosa con los contenidos y es que puede ser una invitación un ejemplo que nos dan por ejemplo el planetario de la enseñanza en Medellín es que son profesores generando contenidos para los planetarios es que bonito que los profes que están en contacto con los estudiantes de bachillerato de primaria de preescolar ellos tienen el lenguaje que necesitamos para los creadores de contenidos entonces generar contenidos historias como quieres contarlas ya con todas estas herramientas entonces imagínate lo que se puede hacer entonces muy bonito por ejemplo ese ejemplo me encanta del colegio de la enseñanza ese es el primer colegio que tiene un planetario en Colombia en la enseñanza y recientemente el colegio Vermont aquí también en el gimnasio Vermont en el norte adquirió un planetario entonces también digamos se va expandiendo de eso y no solo está estos contenidos que se compran sino que hay contenidos que puedes adquirir de manera gratuita por ejemplo acá está un poquito borrosa la imagen pero en la plataforma del observatorio Europa del Sur eso.org pues también hay una serie de contenidos libres en esta pantalla de Full Dome que tocan diferentes temáticas la mayoría están involucradas con temas de astronomía pero hay algunos otros temas que tienen que ver por ejemplo con la visión de la humanidad o la visión también de los ojos porque hay uno también que explica lo de los ojos aunque fíjate que ahí podría decir a los usuarios que de los planetarios que tal vez como que se permitan que estos viajes por los conocimientos por los diferentes saberes que tiene la humanidad en un planetario no siempre ahora en la época de que todo es divertido de que es divertimento tenga que ser así porque hay ciertas cosas que son como sentarte a escuchar a un abuelo cosas que que pasan de generación en generación y que es información importante que nos puede servir pero no siempre será pues divertida pero todo conocimiento nos abre los ojos y nos permite disfrutar más el entorno entenderlo yo diría que no solo la apuesta sobre el entretenimiento porque un entretenimiento rápido digamos y bueno no todo es no todo es producciones pregrabadas con los planetarios la pregunta es esa que se puede seguir haciendo que esté conectado con esa experiencia del día a día o de no sé con las escuelas con los colegios o con esos contenidos de aprendizaje como lo mencionabas sí correcto entonces los planetarios ya son para todos incluso aquellos para inclusión diversidad todo tipo de ciudadano familia pueden entrar y de aquí que también estos contenidos se conectan con esta idea del STEM tú puedes desarrollar contenidos de ciencia tecnología de ingeniería de arte de música de matemáticas en los planetarios para todo tipo de públicos hay que saber manejar la herramienta y con ellas puedes hacer clases que es lo que ya están haciendo dos colegios en Colombia para aprovechar la forma en la que llegamos a los conocimientos entonces muy interesantes esas herramientas y es en vivo son herramientas en vivo aquí tenemos un ejemplo de dos plataformas la anterior creo que era la que ustedes tienen en Medellín la STEM del que tiene en Medellín DRC y aquí está la que por ejemplo nosotros tenemos en Bogotá entonces aquí en Bogotá ustedes pueden hacer una exploración del cuerpo humano de los diferentes sistemas el sistema circulatorio el sistema ocio sistema respiratorio y pueden estar generando esta visualización en vivo o por ejemplo quieren explorar la tabla periódica pueden ver las propiedades de cada uno de los átomos en fin que son herramientas que uno habría soñado tener en la escuela como realmente más vivenciales más próximas digamos a las representaciones más reales y este otro esta otra posibilidad dentro de los domos jugar en los domos que has visto eso que conoces sobre eso pues además de que el software puede que traiga los juegos con los temas de química de biología bueno incluso puedes armar pócimas así de cosas tú puedes poner ahí juegos de la página de internet directamente debido a que ya estás conectado a la red entonces puedes por ejemplo cargar páginas como las simulaciones del FET físicas de biología de química o sea eso ya es mejor dicho lo que quepa en tu imaginación como maestro o como divulgador en un planetario cuando recibes estudiantes ya ahí encuentras todas las posibilidades y para los gamers o sea los aficionados a meterse a jugar en un carro o con muchas herramientas diferentes a un timón este también es un ambiente muy inmersivo ya puedes tener conexión con jugadores en otras partes del mundo para resolver incluso expediciones espaciales porque he visto juegos que van a Marte terraforman van por las estrellas o sea todo un universo galáctico como Star Wars o como Star Trek mejor Star Trek vieja la polémica Star Trek sí mejor bueno aquí estamos viendo otro tipo de contenidos esto es una fotografía del año pasado de aquí en el planetario de Bogotá y estamos viendo aquí una banda en vivo estaba haciendo un show sobre pues un tributo a Queen y esto es visualización digamos de alto nivel en formatos 4K finalmente para tener otro tipo de interacciones que no son solamente las de las interacciones de las ciencias y la tecnología sino también como lo mencionábamos ahorita que convierten a los planetarios también en una opción para para actividades artísticas entonces esto es una una visión de Queen este es planetario Medellín si esto es el planetario cuando también empezamos con con la reflexión de una programación nocturna porque generalmente los planetarios son muy diurnos pareciera que fueran escolares a veces algunos tienen la sensación aunque por supuesto es para público para público diverso que vaya en la mañana pero hay gente que es muy nocturna quiere hacer quiere tener planes de noche escuchar música entonces creemos que también es es un espacio en donde puedes ir a divertir no sé conocer nuevas experiencias visuales también auditivas con con música de autores muy así como tú tenías David Bowie entonces empezamos también a tener ciertas cosas allá y nuevas reflexiones o sea una parrilla nocturna los planetarios ahora van a tener vida 24 7 bueno casi este son todos proyectores esto es una combinación pero son láser que es la nueva no sé si está también dentro de la de la tercera generación porque ya los planetarios ya tienen todo tipo de formatos audiovisuales uno de esos son los proyectores láseres pero lo que mencionabas quería quería contar algo que va a pasar acá pero que pasó hace 50 años y es que cuando se lanzó el álbum Dark Side of the Moon que está cumpliendo 50 años de Pink Floyd fue lanzado en un planetario y ahorita en el mes de noviembre vamos a tener aquí en el planeta de Bogotá una nueva producción sobre el arce que hace una producción inmersiva vamos a tener unas fechas con banda y otras bueno sin banda pero hay que dar como la invitación también a decir que eso es un tema que ha estado relacionado con los planetarios hace mucho tiempo las artes leíamos también hace un ratito con Ángela que cuando se inauguró el planetario de Filadelfia en 1935 fue como un cuarteto de cuerdas y que durante muchos años lo vimos aquí en planetario de Bogotá y en planetario de Medellín como muchos cantantes grupos de música erudita se presentaron en estos espacios y creo que lo que está pasando es que estamos expandiendo las formas que pueden caber también ahí actualmente estamos pensando en teatro en el domo estamos pensando en otras opciones digamos para unirlo un poco mira que Dark Side of the Moon y ese tema que habla incluso del eclipse une mucho los temas de astronomía con el ambiente musical que creo que nos permite llegar a nuevo público para que aprenda temas de astronomía a veces pues solemos preguntarnos tenemos que abandonar los temas de astronomía en los planetarios hay que seguir con esa reflexión para que tengamos todo tipo de contenido pero siempre también tal vez priorizar un poco la difusión de la astronomía entonces tú decías los trailers que uno pueda pasar para que ese nuevo público pueda llegar y conocer estos temas entonces yo creo que si son nuevas puertas que se abren y hay que estar siempre muy reflexivos de que de que la ciencia permite esos espacios bueno finalmente quería como mostrar un poco acá de en qué va habíamos hablado como de software y tercera generación de software pero también en las instalaciones de hardware estas cosas están cambiando están cambiando rápidamente quería mostrarles aquí un centro de experiencias de una de las compañías fabricantes de planetarios esto es en la ciudad de Salt Lake City esto que estamos viendo acá es una pantalla LED curva cierto una pantalla LED curva este señor que se llama Ian McLennan que es es uno de los fundadores de los planetarios en Canadá está parado frente a la pantalla está aquí en una de estas de estos balcones y parece como si estuviera en el balcón de un edificio impresionante son entonces resoluciones altísimas y pues este centro de experiencias lo que está haciendo es promoviendo la idea de que hay una siguiente generación tecnológica de los planetarios donde ahora los planetarios van a tener fantasias LED no más proyectores está un poco lejos todavía de nuestro presupuesto pero pero es posible que en algún momento pase aquí en Bogotá acabamos de hacer hace dos años una renovación a sistema digital en Planetario de Medellín la habían hecho hace unos 10 años pero ahora hicieron otra actualización tecnológica ¿qué significaba para ustedes digamos eso en términos del manejo de los públicos como las transformaciones tecnológicas que ha pasado allí cómo lo han vivido cómo lo cuentan también digamos lo que nosotros hemos visto desde el equipo de astronomía es que de verdad la inmersión con este tipo de nuevas tecnologías digitales eso cambia rápidamente hace que las experiencias de los visitantes sean más inmérsidas no solamente en lo audiovisual como decía ahorita sino en los sonidos o sea todo cambió ahora la inmediatez por ejemplo del movimiento de las nubes o sea los software han cambiado tanto que casi que uno está así pues no lo rodea con este tipo de resolución pero tenemos una resolución de 6K pues efectivas y los shows pues se producen casi todos en 4K pero aún así si tú vas y ves a recifes les recomiendo que vayan y ven a recifes es como si estuvieras sumergido con los peces sientes frío bueno un pequeño spoiler yo sentí como que uno se rodea de agua entonces ya estás viviendo esas experiencias yo creo que por ahora en nuestro país son experiencias suficientes para que lleguemos a todas las personas con estos temas y lo han vivido lo han vivido muy bien o sea algunos no no habían ido desde que eran pequeños entonces si se meten acá eso es como wow los niños salen y es espectacular estuve en movimiento los adultos salen y también tienen muy buenas sensaciones porque uno lo siente en todo el cuerpo y pues no tenemos agua y esas cosas pero tienes una inmersión así espectacular y un sonido envolvente que vale la pena que visiten Medellín y vivan esa experiencia y bien esto esto nos lleva pues como a este tema de de que tenemos en Colombia ¿no? o sea aquí hay en Colombia respecto a los a los planetarios entonces si nos cuentas un poquito acerca de de estos aquí hay un listado no sé si está del todo actualizado no falta el planetario de Vermont porque me contaste hoy este es el censo que hemos hecho desde la red de astronomía de Colombia con varios de los planetarios hemos capturado las historias de varios de esos planetarios están escritas en la página pues lo pueden encontrar en la circular en donde pues Colombia tiene 13 planetarios solamente acá se cuentan los planetarios fijos no tenemos acá los planetarios móviles porque yo creo que eso sí son muchos hay muchos muchos planetarios haciendo divulgación astronómica y en todas las ciudades en varias latitudes pues digamos en varias ciudades de Colombia y en varios niveles sobre el nivel del mar tenemos planetarios que cautivan a las ciudades creo que hay unos muy especiales que tienen también observatorio no todos están abiertos al público pero vale vale la pena ver el listado son 14 planetarios son 14 planetarios con lo que me contaste y también pues quería contar que este año en el marco de la celebración de los 100 años de los planetarios pues Ángela a través de la red de astronomía de Colombia también ganó una una beca podemos llamarla así para la creación de una publicación contando la historia de los planetarios de Colombia ¿no? sí correcto sí como APAS está también promocionando que todos los países que tienen planetarios se animen no solamente a contar su historia sino incluso a seguir sembrando más planetarios con todas estas historias que hemos comentado y a los que nos estén viendo si perteneces a un planetario y no has contado la historia con nosotros pues lo que queremos es ser un puente para que todos los conozcan desde la red entonces pueden escribirme a presidencia arroba rac.net.co si eres un planetario que no esté en la lista son 13 están casi todos el de el de pues tendrían no sé si me acuerdo de los 13 pero Medellín Bogotá Bucaramanga en Bogotá tenemos ya 3 el de la Sergio Arboleda el de Bogotá el del Vermont en Medellín tenemos 2 en Cali tenemos 2 bueno uno está en producción el otro está ahí en Ibagué está ahí nuevamente en Pereira en Quinchilla el de Maloca el de Pasto que va a estar en producción el cual me faltó el de Rizaralda Manizales el de Manizales creo que está en todos entonces por supuesto si uno ve no son los 32 departamentos de Colombia pues quisiéramos tener un planetario por lo menos en los próximos no sé 20 años en cada departamento que incluso Leticia tenga uno o sea que en el Amazonas haya uno que en Bichada en Putumayo en Caquetá bueno faltan muchos por por tener esta experiencia bueno aquí vemos como parte del estado del arte de los planetarios algunos de los planetarios que están como en ese top de línea de de los planetarios grandes diseños y de de nuevas inmersiones porque no sé que poníamos del de Hayden es que es impresionante ya no te metes en una esfera porque pues fíjense que lo que nosotros vemos en la vida real es medio cielo pues el piso no está para el otro ya esto va más allá de cualquiera que pueda hacer observación de un cielo real también es muy bonito como en muchas ciudades y desde casi desde el inicio de los planetarios se vuelven referentes urbanos ya esto es concursos de arquitectos para poner su marca en la ciudad y aquí estamos mostrando el centro de ciencias de de Shanghai con con su este este es un museo dedicado a la astronomía tiene tres domos si no me equivoco finalmente con uno de los domos más grandes del mundo que veíamos es de 40 metros de diámetro el nuestro aquí en Bogotá es de 23 metros de diámetro es el doble básicamente del de del de Bogotá y tiene unos unos domos auxiliares también pero son efectivamente referentes urbanos y son una arquitectura en general osada no son una arquitectura diferente que marca o que rompe digamos el cotidiano de la ocupación urbana de los edificios de oficinas o de o de apartamentos no están cada vez se está haciendo más para que se aprecie como desde el espacio desde lo alto tienen formas de caracol como el del planetario de Bogotá tienen diferentes formas así incluso hay uno de galaxia en Heidelberg o sea cada vez son más de verdad atractivos hacia el espacio está el supernova que muestra como la creación de estradas binarias antes imagínate que entonces bueno la diversidad de arquitectura creo que va a ser entonces también una de esas grandes inspiraciones que tengamos en cuenta en Colombia para las futuras construcciones en estos departamentos que todavía no tienen en Colombia en Cali se está construyendo uno justo ahora tal vez se inaugure yo creo que hacia febrero marzo del próximo año entonces hay un interés grande en esto en Pasto también hay un proyecto de construcción que ya está financiado en Cúcuta está un proyecto también en Boyacantunja también hay una propuesta pues que está tratando de tener esa financiación en Sopó también hay un proyecto o sea yo sé al menos de unos 6-7 que están como ahí como en en trámite entonces tal vez ese anhelo de Ángela llegue a a producirse y si eres de un colegio y tienen eso pensado hacer un planetario cuéntenos muy interesante que podamos seguir uniendo estas estas iniciativas y finalmente pues como contarnos acerca de esto de que no todos los planetarios son infraestructuras robustas gigantes hay otras formas de tener un planetario y cada vez se hace como más sencillo portátil de todos los tamaños que queramos si queremos para grandes públicos para un colegio y la versatilidad de incluso de las proyecciones aunque este este es espectacular porque era una cosa que quería mostrar un productor de proyectores porque tiene casi que 10 20 proyectores para mostrar una imagen lo cual para un domo de este tamaño pues no es necesario por ejemplo para la apropiación social de la astronomía o de las ciencias pero cada vez se hace mucho más sencillo creo que la siguiente te muestra también estos o estas infraestructuras pues tienen diferentes mecanismos que cada vez incluso se hacen más accesibles para las personas y los domos portátiles que eso sí creo que es algo que tenemos en deuda desde la red y es hacer un censo de planetarios móviles en Colombia porque también ellos hacen una gran labor los divulgadores de estos planetarios porque ellos están todavía más cerca de las comunidades van hacia donde está la gente que no puede acercarse a los planetarios fijos por ejemplo creo que la mayoría de los planetarios en Colombia tienen planetarios móviles porque sabemos que no todo el mundo va hasta las grandes ciudades que tienen los planetarios sino les llevamos el cielo envuelto digamos en estas infraestructuras muy livianos pues más o menos livianos entonces esto digamos lo que pretendíamos aquí era como hacer un barrido de cómo ha venido transformándose esa idea de los planetarios son 100 años de planetarios mañana comienza la celebración va a ser una celebración de cerca de un año o más de un año incluso porque hasta 2025 se están planeando eventos y seguramente vamos a estar como muy involucrados en esto en las próximas semanas contando estas transformaciones y contándoles a todos ustedes los que nos ven a través de las redes y también a los que están aquí en el auditorio van a comenzar a aparecer esas capsulitas pues cómo la gente va contando y cómo finalmente son infraestructuras o son instituciones más que infraestructuras que cada vez están más integradas con las ciudades y que y que pretenden es eso como que que haya un referente del pensamiento científico también en la comunidad y que se vuelvan esos referentes urbanos no muy importantes además de los otros centros de ciencia y que ya pueden ir a casi cualquier lugar básicamente donde haya electricidad ¿no? o sea esto tal vez no fue lo que pensó Strouler hace más de 100 años pero yo creo que esto es una iniciativa que es realmente muy hermosa también para los planetarios entonces no sé Ángela mi última invitación sería que con el tema de la astronomía fíjense que la astronomía une de una forma muy especial a las personas a las sociedades a los países incluso de diferentes contextos entonces con esta invitación hagamos crecer nuestra red la red de planetarios de del mundo entero y empezando por casa planetarios de Colombia escríbanos para que nos unamos estamos con Carlos como presidente también de APAS que es la asociación de planetarios de América del Sur tenemos una gran institución de planetarios en el mundo entonces creo que esta puede ser una muy buena forma de mover ideales para que entre todos pues hagamos que el mundo se despierte y se conecte con las estrellas para que logremos entender por qué es que el planeta Tierra hay que salvarlo es una parte interesante ese papel en la sensibilización de nuestra interacción sobre lo humano el cambio climático por ejemplo es un gran tema para trabajar en los planetarios no tiene que ver totalmente con las estrellas pero es un tema que finalmente también puede retratarse y contarse de una manera muy didáctica en estos escenarios sí muchísimas gracias a todos los que nos siguieron gracias Carlos y disfrutemos de estos 100 años de los planetarios que hay muchas cosas más por inventar en estos espacios por hacer por recrear bueno y queda entonces ahí la invitación y la celebración desde el planeta de Bogotá anticipada un día a la celebración que va a haber en GENE mañana ya hay varios de nuestros colegas en Alemania para la celebración pero queremos que sigan conectándose con nosotros y aprendiendo un poco más de esto no sé si tenemos de pronto en redes o aquí en el auditorio alguna pregunta antes de finalizar nuestra transmisión un comentario bueno les agradecemos mucho entonces tengan una feliz noche gracias 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 Gracias.